Tras una larga espera y la inconformidad de padres de familia, así como alumnos, por los constantes cambios de fecha, este lunes 14 de junio por fin pudieron imprimir la ficha de ingreso al examen de asignación al nivel medio superior en Quintana Roo. En ese sentido, la Secretaría de Educación en el Estado, la SEC, lanzó oficialmente un asistente virtual vía WhatsApp para facilitar el proceso donde los alumnos conocerán la serie de aplicación, fecha y horario del examen Exani 1 para el ingreso a una preparatoria pública. Para hacer uso del asistente, solo hay que enviar la palabra hola al 9831355339, esperar respuesta e ingresar el folio Ceneval y listo, te dará los datos que necesitas y un link para descargar e imprimir la ficha. De lo contrario, con el usuario y contraseña, deben ingresar a paems.sec.gov.mx o consultar el folio CURP en www.sec.gov.mx-examenpaems. Cabe señalar que el examen de admisión se aplicará los días 26 y 27 de junio en dos horarios, en tanto que los resultados se darán a conocer el 17 de julio próximo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.